Muy buenas a todos, soy Rayyan. Bienvenidos a novedades día 9 de julio de 2017. Vamos a empezar con las previos. Vamos a empezar hablando un poco de AeroSoft, que tenemos novedades sobre su 3.30 y la familia 3.20 en relación al progreso que tienen con respecto al Prepar V4. Por un lado tenemos el 3.20 que ya sabéis que va a recibir una actualización masiva que se espera que sea para este mes de agosto. Esta actualización va a traer mejoras gráficas, mejoras de rendimientos, mejoras sobre todo de sistemas. Muchos sistemas han sido reescritos de nuevo, como por ejemplo el APU, sistemas neumáticos, sistemas eléctricos e hidráulicos. Han sido hechos totalmente nuevos. Luego tenemos el Autopilot y el MCDU, los cuales han sido mejorados también muchísimo. Tenemos una mejora de gráfica, como digo, han aumentado las resoluciones en muchos aspectos y aparte tenemos una mejora de rendimiento, que aquí estiman de un 30%. Como digo, esta nueva actualización se espera que salga el mes de agosto. Y vamos ahora con el 3.30, que no hablan tanto de él, pero sí comentan que V4 no tiene fecha anunciada, así que no sabemos la fecha. Han hablado también bastante del nuevo sistema de cabina compartida que traerá este 3.30 y que yo supongo que también lo traerá el nuevo 3.20, ya que aquí no lo especifican. El cual están dando buenos resultados, este nuevo sistema de cabina compartida, el cual funcionará a través de servidores. Antes funcionaba a través de peer-to-peer y ahora funcionará a través de servidores, así que puede ser que mejore bastante. Y poco más hablan, la verdad, tenéis el post completo en el foro, en el enlace abajo. Y vamos ahora ya con PMDG, el cual tenemos simplemente nuevas imágenes de su 737 NGX, que lo teníamos un poquito olvidado. Pues han salido nuevas imágenes en el foro de AVSIM sobre el progreso del 737 NGX en Prepar V4. Son las imágenes que tenéis aquí en pantalla, no tenemos ni fecha de lanzamiento ni nada. Pero bueno, os dejo con las imágenes y vamos ya con los lanzamientos. Y empezamos con Aerosoft, tenemos un par de noticias de Aerosoft para empezar. Tenemos Napoli X a la venta ya en su página web a 25,37€, aeropuerto y ciudad italiana, vamos a ver un poquito lo que trae. Primero todo es compatible con FSX, Acceleration o SetiFax 2, también tenemos compatibilidad con la versión de Steam, Prepar V3 y V4. Tenemos detallado, bueno, detallado lo que es aeropuerto de Nápoles y la ciudad, resoluciones de 2K, también tenemos escenario fotorreal alrededor del escenario. Iluminación dinámica para Prepar V4 y bueno, poco más que destacar. Así que Napoli X para la venta ya, vamos con el otro, también italiano, vamos con Roma, Ciampino X a 27,82 dólares. Y bueno, lo que trae es la ciudad, obviamente, también trae lo que es la ciudad de Ciampino, reproducida con autogen. Así que no son elementos personalizados, sino que es básicamente autogen, pero bueno, mejorado. También tenemos lo que es la zona industrial alrededor del aeropuerto, coches en 3D, en el aparcamiento, árboles personalizados y hierba 3D también. Tenemos compatibilidad con Sode y poco más que destacar, es compatible con FSX, SP2 o Acceleration, también Steam, Prepar V3 y V4. El precio de 27,82 dólares. Y vamos ya con las noticias de X-Plane, que tenemos unas cuantas. Empezamos con JustSim, el cual ha sacado su escenario de Dazzeldorf a un precio de 19,90 dólares en X-Plane.org. Y bueno, trae lo que es el aeropuerto en sí, bien detallado, con texturas fotoralísticas en los edificios. Bueno, que más sencillo, es compatible con World Traffic, con Next Life, vehículos animados terrestres. Compatible con todas las características de X-Plane 11, como por ejemplo, el tema de los movimientos de vehículos por tierra. Y poco más que comentar sobre este escenario, vamos con el siguiente, vamos con Airsoft, que ha sacado su Vergen Airport, aeropuerto noruego. Lo tenemos ya disponible para X-Plane 11, no sé si para el 10, aquí solo dice 11. A un precio de 21,59 dólares. Trae lo que es la recreación del aeropuerto de Vergen, obviamente. Totalmente compatible con X-Plane 11. Tenemos los servicios de vehículos de X-Plane 11 activos en este escenario. Tenemos los Jetwaves animados, utilizando el Autogate, el plugin este gratuito. ¿Qué más tenemos? Pues aviones estáticos personalizados. El interior de la terminal también está moderado, lo cual está muy bien. También tenemos la estación de invierno incluida, así que podremos elegir entre verano y invierno, lo cual está muy interesante, sobre todo en estos escenarios. Y nada, un precio de 21,59 dólares en la web de Airsoft y en la web de X-Plane.org. Y nos vamos ahora a Brasil de la mano de Global Art con el Salvador Bahía Internacional. Es el código Sierra Bravo Sierra Víctor. A un precio de 19,95 dólares. Trae la recreación del aeropuerto de Salvador Internacional Airport. Actualizado 2017. Tenemos, bueno, pues obviamente las personalizadas. Tenemos Autogate disponible, así que si tenemos Autogate, pues podremos mover los fingers y tal. Efectos de HDR, iluminación HDR, ground traffic por defecto. También tenemos mallas, así que nos viene incluido mallas. Y esto es compatible para X-Plane 10 y X-Plane 11. Aquí sí que vienen incluidos los dos escenarios. Y terminamos hablando de un par de aviones. Empezamos hablando de la Piper Twin Comanche, que ha salido por parte de V-Flate Air. A un precio de 29,95 dólares en la tienda de X-Plane.org. Es compatible para X-Plane 11, no compatible para X-Plane 10. Así que si tenéis X-Plane 10, pues esta avión no es compatible. Y bueno, es totalmente compatible con X-Plane 11. Incorpora los sonidos FMOD. Así que tenemos sonidos tridimensionales. Y bueno, son una pasada. Es compatible con el Reality Experience GNS 530. El GPS este que se vende por separado. Y si no, pues simplemente tendremos el GNS 530 por defecto del X-Plane, que está también muy bien. Una característica así chula que tiene este avión es que podemos ver los pasajeros desde dentro. Lo cual no lo suelen hacer normalmente los aviones. Y yo creo que está muy bien, a mí me gusta que se vea el copilodo y que se vean los pasajeros. Y bueno, es un avión que tiene muy buena pinta. Hablan muy bien de ella. Buenas físicas, buenos sistemas y buenos gráficos. Así que tiene buena pinta este avión. Y terminamos hablando de Canerado, que ha sacado su nueva versión de la B1900 HD Series para X-Plane 11 a un precio de 34,95 dólares. Es totalmente adaptada para X-Plane 11, así que no es compatible con X-Plane 10. Si queréis X-Plane 10, pues os tenéis que comprar la versión anterior, que si no recuerdo mal es la 3.2. Y bueno, ya sabéis, avión de Canerado. Esta vez no tenemos Garmin 1000, tenemos el Garmin GNS 530, el cual es el de defecto. Creo que no es compatible el de Reality Experience. Y bueno, tenemos efectos de hielo, de lluvia. Tenemos también compatibilidad con Virtual Reality. Así que si tenemos unos cascos de Reality Virtual, pues según dice esto, es compatible. Y nada, poco más. Compatible con X-Plane 11, 34,95 dólares. Y ya con eso terminamos la edición de esta semana. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene con más vídeos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Sale!